Hola, ¿cómo están todas mis youtuber audiencia? ¿Cómo están mis estudiantes? Hoy continuamos con el género Mycobacterium, pero esta vez nos vamos a dedicar a hablar en el video sobre una especie muy particular, Mycobacterium leprae, que por supuesto produce la lepra, a pesar de que pudiéramos pensar que la lepra es una enfermedad que ya no se ve, resulta que no es así. Hay rebrotes de lepra, aunque ustedes no lo crean, y debemos estar atentos porque en cualquier momento se les puede presentar un paciente con Mycobacterium leprae, así que por eso deben estar bien informados sobre este microorganismo. Al igual que el Mycobacterium tuberculosis es, Mycobacterium leprae, es un vacilo ácido alcohol resistente, es decir, que solo se va a teñir con la tensión de silnilce, y es un microorganismo que tiene un apodo el cual es el vacilo de Hansen, porque fue Hansen en 1873 que descubrió el agente causal de la lepra. Y a pesar de que la descubrió nueve años después de que Koch hubiese descubierto el vacilo de la tuberculosis, hasta este momento no se ha podido cultivar en el laboratorio a el Mycobacterium leprae. Lo único que se ha podido hacer es inoculaciones en animales, por ejemplo, cuando se inocula la pata de un ratón, se pueden producir lesiones granulomatosas en el cual se puede obtener al microorganismo. En 1970 se descubrió que la inoculación de la lepra en armadillos producía una lepra lepromatosa extensa, lo cual ha podido dar cabida a muchas otras investigaciones para poder profundizar sobre este microorganismo, lo cual antes no se podía. Este vacilo tiene una forma delgada, bordes rectos o pueden ser ligeramente curvos, pueden tener extremos redondeados que en algunas ocasiones se pueden disponer en forma de paquetes de cigarrillo o formando una empalizada dentro de los macrófagos. Algo importante es que las células que parasita este microorganismo, como ya ustedes conocen, que Mycobacterium tuberculosis, al igual que Mycobacterium leprae, son microorganismos intracelulares. Una vez que ellos ingresan a los monocitos, estas células se van a modificar y van a tomar otro nombre, el cual es células de Weirschow o células leprosas. También tiene afinidad por las células de Schwabma de los nervios, ¿ok? Y cuando este microorganismo se encuentra en tejidos, la temperatura óptima para él reproducirse en ese tejido es de 30 grados centígrados. Al igual que Mycobacterium tuberculosis, va a presentar en su pared celular una serie de sustancias que son inmunógenas, que es en este caso vamos a destacar el lipoarabinomanano y las proteínas asociadas al péctido glicano. La enfermedad de la lepra es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante largo que puede oscilar desde 2 a 5 años. Pues sí, así como lo oyen, de 2 a 5 años puede ser el periodo de incubación. El periodo de incubación inclusive se habla de que el paciente puede reaccionar 4 décadas después. Imagínense. Como nosotros los humanos tenemos una gran resistencia a sufrir la enfermedad, es decir, que no nos vamos a enfermar de lepra sino más, sino que es bastante difícil porque somos bastante resistentes a esta enfermedad, es posible que entremos en contacto con el microorganismo y nunca desarrollemos la enfermedad, ¿ok? O pudiéramos presentar una pequeña lesión que puede estar localizada y que cure espontáneamente y nunca nos enteremos que en realidad fue lepra lo que tuvimos. Por lo que podemos apreciar entonces el desarrollo de la enfermedad está íntimamente ligado a cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico. A pesar de que todavía no se tiene claro cómo es el proceso de contagio, se cree que el contacto directo prolongado con algún enfermo, bien sea tener contacto directo con la piel o con las mucosas del enfermo, podría ser una vía importante, ¿no? Ahora bien, no todo paciente leproso va a ser igual de contagiante porque hay dos tipos que es la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. En el caso de la lepra tuberculoide, el paciente es poco basilífero, esas lesiones no tienen casi vacilos, entonces son menos contagiantes. En el caso de la lepra lepromatosa son cargadas de vacilos y sí son más contagiantes. A pesar de que la expresión, por así decirlo, de la lepra es a nivel de la piel, se cree que la forma en la cual penetra a otro organismo es a través de la mucosa nasal, pues el paciente enfermo es capaz de emitir gotas de saliva cargadas de vacilos y estas gotitas van a salir cuando el paciente habla o tose. Entonces, ¿cómo es que llega a piel? Bueno, una vez que este microorganismo ingresa al cuerpo se va a diseminar por vía linfática o también puede utilizar la vía hematógena. Ahora bien, por contiguidad de los tejidos se puede localizar en la piel nervios y órganos. Como el microorganismo le gusta la temperatura de 30 grados centígrados, va a buscar reproducirse más hacia la piel. Las lesiones cutáneas que vamos a observar pueden presentarse como lesiones maculares pálidas que van a ser anestésicas y pueden tener un tamaño que oscila entre 1 a 10 centímetros de diámetro o también se pueden presentar como lesiones nodulares que van a tener unos bordes difusos, pueden ser también bordes eritematosos que pueden llegar a tener de 1 a 5 centímetros de diámetros. Esta lesión puede venir acompañada de infiltración cutánea difusa y lo que es a nivel de los nervios. Se produce infiltración celular de monocitos y linfocitos que trae como consecuencia anestesia, es decir, el paciente lo toca y no siente absolutamente nada. También se produce una neuritis y parestesias. Estas lesiones lógicamente van a ir evolucionando lentamente pero esas úlceras se van a atrofiar y puede ocurrir lo que nosotros conocemos como resorción de hueso que es un acortamiento de esas extremidades generalmente de los huesos de las manos, por ejemplo, de los dedos de las manos o de los pies. Por tanto, es una enfermedad que es mutilante y que puede producir daños muy severos. Resumiendo la patogenia, el mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado que se multiplica lentamente dentro de los fagocitos mononucleares, en especial histiocitos de la piel y las células de schwatma de los nervios. ¿Por qué? Porque tiene un especial tropismo por ellos. Ahora bien, la lepra se ha clasificado de acuerdo a la severidad en la cual se vaya presentando. Una clasificación generalizada pudiéramos decir que se clasifica en la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Sin embargo, entre ellas dos existen también otras subdivisiones. Por ejemplo, en el caso de la lepra tuberculoide, tenemos la lepra tuberculoide, la lepra tuberculoide intermedia y la lepra intermedia como tal. Luego viene la lepromatosa intermedia y finalmente la lepromatosa. La lepra tuberculoide se dice que es la forma más benigna de la enfermedad. Va a afectar solo la piel y los nervios. Si realizáramos la reacción de mixuda, que es una reacción en la cual podemos saber si la persona ha estado o no en contacto con el microbacterium leprae, en este caso el paciente va a dar la reacción de mixuda positiva. Eso quiere decir que su sistema inmunológico está activo y es una buena señal porque quiere decir que el paciente puede defenderse de la enfermedad como tal. Tiene una estructura histológica característica formada por granulomas epitelioides. Las lesiones en la piel se van a caracterizar por ser máculas o placas hipocrómicas que van a tener bordes levantados o bien delimitados que van a presentarse de manera asimétrica, no en mucho número, ¿ok? Y van a ser insensibles o anestésicas. ¿Por qué? Bueno, por el acentuado y precoz compromiso de los nervios. Ahora bien, se dice que es benigna porque este tipo de lepra no va a afectar ni vísceras ni mucosas, solamente va a afectar piel y tejido nervioso. Pero a nivel de piel sí se pueden presentar trastornos graves como por ejemplo debido a que el paciente no tiene sensibilidad puede producirse trastornos tróficos de la misma como una consecuencia, es decir, se puede quemar, le puede pasar cualquier cosa y él no siente nada. Si se hace un corte histológico de esas lesiones se pueden ver fácilmente células gigantes, epitelioides y linfocitos. Pero vamos a observar pocos vacilos o ningún vacilo en las lesiones y tampoco a nivel de moco nasal. Se van a ver infiltración de células teauxiliares y como dijimos la prueba de la lepromina o reacción de mixuda es positiva. Como conclusión, entonces la lepra tuberculoide se caracteriza por tener una vaciloscopía negativa o muy pobre, un mixuda positivo y en ocasiones tiene tendencia a la regresión, o sea, a curar. Las lesiones se llegan a ver preferentemente en ciertos sitios anatómicos tales como las nalgas, los muslos, las piernas, los brazos, antebrazos, troncos y regiones lumbares. Como ya dijimos, las lesiones pueden tener anestesia térmica y posteriormente anestesia dolorosa, pudiendo existir también hipoestesia o anestesia al tacto. En tanto que la lepra lepromatosa, ya aquí estamos hablando de una enfermedad mucho más grave y en este caso vamos a encontrar la reacción de mixuda o lepromina negativa. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está muy deprimido y no es capaz de reaccionar frente a este estímulo. Por lo tanto, tampoco es capaz de defenderse de la enfermedad de forma natural. Esta falta de inmunidad es lo que hace que el microorganismo entonces se pueda diseminar fácilmente a través de la piel y nervios y puede inclusive invadir órganos internos. En este caso, si hacemos una biopsia, vamos a poder ver que hay suficiente cantidad de vacilos presentes, es decir, va a tener una vaciloscopía positiva. En la piel las lesiones son muy numerosas, van a ser simétricas, mal delimitadas, su localización y extensión van a ser variables y las lesiones van a presentar cuatro tipos de forma, es decir, se pueden presentar como nódulos o lepromas, como máculas, como infiltraciones o como úlceras. Es decir, que no se va a presentar de una sola manera. Fíjense que dijimos que la lepra es una enfermedad de baja infectividad y también dijimos que la mayoría de las personas no hacen ninguna manifestación y otras sencillamente con la lesión inicial van a curar espontáneamente. Eso va a ocurrir si la inmunidad celular es buena. Ahora bien, ya también dijimos que el periodo de incubación es sumamente largo, de 2 a 5 años y en este caso, fíjense que vimos que las manifestaciones en piel son las máculas hipopigmentadas en tronco y extremidades, pueden ulcerarse y en la lepra lepromatosa aparecen los nódulos. En el caso de que estos nódulos aparezcan en la cara, pueden inducir a una forma de la enfermedad, la cual se denomina facies leonina. Ya vamos a ver una fotografía en la cual pueden observar la desfiguración del paciente. ¿Cómo podríamos prevenir la enfermedad? Con la detección y control de los casos, por ejemplo, aplicándoles tratamiento tal como modaxona, rifampicina y clofasimina. Se está analizando una vacuna sobre la base de micobacterium lepraes atenuado y se ha estudiado también la BCG, pero hasta el momento no han dado resultados exitosos o por lo menos los resultados han sido ambiguos, es decir, todavía no se sabe si son buenos o no. En el caso de una muestra que sea de un paciente con lepra lepromatosa, fíjense aquí en esta fotografía la cantidad de vacilos de Hansen que se pueden observar en esta coloración de St. Nielsen. Aquí podemos observar un paciente con lepra lepromatosa, fíjense que hay una infiltración difusa cutánea a nivel de tórax y de brazos. Este es un paciente que presenta nódulos a nivel de la cara y que tiene lo que se denomina como la fascia leonina. Aquí podemos ver la resorción del hueso a nivel de lo que son las falanges o hueso de los dedos y su concomitante mutilación. Otro paciente también a nivel de los pies. Aquí podemos ver nódulos y accesos múltiples en muslo, accesos y úlceras con descarga, úlceras múltiples también aquí a nivel de la cara. Tanto el caso de la tuberculosis como en la lepra son enfermedades que son de declaración obligatoria. También se ha visto que madres embarazadas con lepra no transmiten la enfermedad al feto siempre y cuando el bebé sea separado de la madre inmediatamente que nace. Si se deja el bebé cerca de la madre pues si se desarrolla a los cinco años el pacientico o sea el bebé puede desarrollar lesiones. Para el diagnóstico de laboratorio se deben tomar muestras de la linfa de las lesiones haciendo presión para luego realizar un corte con el bisturí. Vamos a ir raspando los bordes para extraer lo que es la linfa y recogerla en un portaobjeto que es lo que se va luego a teñir con la coloración de silnilce. También se puede realizar raspado de la mucosa nasal y biopsias de la piel. Por supuesto el diagnóstico se realiza con la coloración de silnilce al ver un BK positivo de estas muestras ya es indicativo de presencia del mycobacterium leprae. Por supuesto esto acompañado de lo que es la clínica del paciente. El esquema de tratamiento más utilizado por ejemplo en la lepra multivacilar es que el paciente debe ser tratado con triple antibiótico es decir usar rifampicina, clofacimine y daxona al mismo tiempo es decir el primer día y luego doble con clofacimine y daxona del día 2 al día 28 así durante dos años. Fíjense lo largo que es el tratamiento. Y en el caso de la lepra pausivacilar se va a tratar el paciente con doble terapia. En este caso se puede utilizar rifampicina y daxona el primer día y luego solo daxona del día 2 al día 28 durante 6 meses. Es más corto el tratamiento porque claro al ser poco vacilar que es lo que significa pauso y vacilar estamos hablando entonces de una lepra tuberculoide que es mucho más benigna. En cambio la lepra multivacilar estamos hablando de una lepra lepromatosa. Claro yo les estoy hablando macramente de los dos tipos principales de lepra que es la tuberculoide y la lepromatosa pero recuerde que podemos tener una indeterminada y una dimorfa. Aquí les voy a dejar un cuadrito con un resumen de cómo podemos más o menos determinar en qué fase está el paciente. Por ejemplo la lepromatosa dijimos que vamos a encontrar la baciloscopia va a tener muchos bacilos, vamos a tener una baciloscopia positiva en moco nasal y la prueba de mixuda va a ser negativa. En el caso de la lepra indeterminada cualquier cosa es posible ¿por qué? Porque podemos o no encontrar vacilos en la linfa, podemos o no encontrar vacilos en moco nasal y podemos o no tener una reacción de mixuda positiva o sea por eso se llama indeterminada. La dimorfa vamos a encontrar vacilos en linfa pero no en moco nasal y la prueba de mixuda puede ser o no positiva o negativa. En el caso de la hiperculoide no vamos a tener vacilos en linfa no vamos a tener vacilos en moco nasal y vamos a tener una prueba de mixuda positiva. Algo que no les había dicho que se me pasó por alto es decirle que otra forma de contagio del micobacterium leprae es a través de traumatismos o lesiones cutarias menores como por ejemplo los tatuajes ¿ok? así que mosca con eso. Bueno esto ha sido todo por hoy mis amores espero que le haya gustado muchísimo la clase de hoy muy importante que tengamos todos estos conceptos claros y será hasta una nueva oportunidad suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao